Pasaremos a las declaraciones del diputado Juan Quiñones, presidente de la Comisión de Ética. Y como presidente de la Comisión de Ética, considera usted que fue ético por parte de sus colegas haber votado en contra de la línea del partido en el día de ayer, cinco legisladores del PLD y con esos cinco votos se pudo mandar a comisión el presupuesto nuevamente, que no era lo que tenía votado el partido. Bueno, estos legisladores, en este caso los diputados que votaron en contra de la línea, ellos habíamos discutido en el bloque del partido y por parte de ellos habían tomado esas decisiones y les solicitaron al bloque que les permitieran hacer eso. Ahora, yo creo que lo que esos legisladores hicieron fue algo que está dentro de la Constitución y ellos son responsables de sus actos. El PLD, nosotros como diputados, respetamos la línea del partido, pero si cualquier diputado quiere tomar otra decisión, esas son decisiones ya propias y responsabilidades que cada quien tiene que asumir. Yo lo que creo con esto del 4% es que para la educación nosotros todos estamos de acuerdo, no un 4%, yo particularmente estoy de acuerdo de que dependiendo a cómo el país económicamente se esté manejando, que se le asigne más fondo a la educación y a otros sectores también de la vida nacional, como es la salud, la agricultura, que son sectores que necesitan más recursos y siempre lo necesitarán. En el caso de la educación es algo ya sui generi, algo especial porque la educación siempre necesita y como lo dice la Constitución de la República, el presupuesto de la educación siempre deberá ser creciente, o sea, siempre dependiendo a cómo vaya la economía del país, a cómo vaya el Producto Bruto Interno. O sea que nosotros, los legisladores, los que votamos ayer que no, y tanto los que votaron que sí, estamos haciendo algo que la Constitución nos asiste, nos da, nos faculta, pero nosotros no es que no estemos de acuerdo con la asignación del 4%, yo particularmente estoy de que se le asignen más recursos. Ahora, eso va a depender de las recaudaciones y de un presupuesto que tenemos que es deficitario, que las mismas autoridades, el mismo gobierno, el Ministro de Hacienda ha hablado de que va a haber problemas en el año 2011, lo que indica que no hay dinero de sobra para asignarle a educación como a otros sectores. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar las declaraciones del diputado Juan Quiñones con relación a las votaciones del día de ayer. Nos dice, fue consensuado dentro del bloque del PLD que estos diputados iban a votar en contra, puesto que esa fue la posición que plasmaron una vez se hizo la reunión dentro del bloque. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.